¿Qué es la violencia? No es solamente la pérdida ya de la democracia, sino es la disolución de la República e incluso más allá de la propia nación, el territorio venezolano que se nos encoge cada día que pasa, que han sido entregados grupos criminales por parte de este conglomerado transnacional criminal que está en el poder y que en el medio de estas guerras entre bandas, entre grupos criminales, está la población civil. La población indefensa, la población que incluso en su propia casa puede ser asesinada en una tierra que se está convirtiendo en tierra de nadie. La nuestra, la nuestra, Venezuela. Hay gente que pensaba en los centros urbanos, bueno, eso es en la frontera, al sur de Bolívar o allá en Paria, quizás en la Guajira. Pero esto está ocurriendo en cada ciudad, en cada pueblo de Venezuela e incluso en el corazón de la capital, como vimos el pasado jueves 19 de marzo con este despliegue de armas de guerra en la Cota 905 del Paraíso que terminó con la vida en su casa de Deysi Rivas. Y este domingo vemos entonces un nuevo enfrentamiento de la Fuerza Armada Nacional en Apure, allá en la Comunidad de la Capilla, contra, se dice, un grupo disidente de la FARC. Es decir, la Fuerza Armada Venezolana exponiendo su vida, las armas de la República para defender a los cabecillas de la guerrilla colombiana que operan en Venezuela como su santuario. Aquellos que están hablando de farsas electorales y soberanía popular, yo quiero que me digan qué piensa al respecto, qué puede pensar al respecto un ciudadano del Estado apure de la frontera o incluso en el paraíso aquí en Caracas. Por eso quise que hoy nos acompañara una persona que valoro mucho, respeto mucho, una persona con un nivel de profesionalismo y de valentía enorme, que es Javier Tarazona. Javier, todos sabemos, es profesor de la UPEL, además dirigió, fundó y dirige Fundarredes y ha hecho un trabajo durante muchísimos años de documentación, investigación, documentación y divulgación de lo que está ocurriendo en Venezuela. A principios de este año, hace unas semanas, hablábamos sobre el informe que se presentaron con relación a la curva de violencia en el año 2020 en Venezuela. Te estoy viendo vertical, tienes que ponerte ahora sí, perfecto Javier. Ahora te veo perfecto. Te agradezco muchísimo. Javier, estás en el Táchira, ¿correcto? Bienvenido. No te estoy oyendo, Javier. Estoy en San Cristóbal, María Corina. Un abrazo. Un abrazo enorme. Ese que esto, igual, igual para ti. Los gochos, los gochos queridos, mira que para mí gocho es una condecoración. Mira. A diferencia de otros que usaron la palabra gocho para descalificar, no sé, siento orgulloso de decir que somos gochos porque, bueno, tenemos como una perspectiva de la cima. Me decía un antropólogo y creo que es muy importante para iniciar el programa. Los andinos vemos la cima desde la adversidad de lo que implica el esfuerzo de subir, de escalar. Y creo que eso es lo que nos hace un pelo diferente, pues, que nos toca como que subir la cuesta, pues, ¿no? Bueno, tú sabes que yo se los he dicho a ustedes allá y se los he dicho alrededor del país, yo creo que de alguna manera los gochos han sido la conciencia de Venezuela durante muchos años, ¿sabes? Y yo me siento orgullosamente gocha asimilada. Mira, entremos en materia porque nos ha conmovido, porque además es el tipo de cosas a las que no nos podemos acostumbrar. eventos de violencia desbordada en estos últimos días y tú has tenido un análisis para ubicar todo esto en un mismo marco. O sea, pueden parecer cosas aisladas lo que está pasando en Apure, lo que está pasando en Bolívar, lo que está pasando en El Paraíso, pero no lo son. Y en ese contexto, ¿por qué no arrancamos por ahí? ¿Qué está pasando en términos de un conflicto en Marcia en Venezuela y cómo se para esto en tu opinión? Sí, bueno, en primer lugar creo que es necesario colocar en orden lo que está ocurriendo en territorio fronterizo, Mara Corita. El fin de semana se ha querido constituir esta situación de enfrentamiento armado como un hecho del Estado venezolano contra los grupos terroristas. Y quiero en primer lugar decir que esto es totalmente falso, que esto es un show y así se quiere ver. Que pretenden tapar la verdad. Ciertamente Fundarías ha documentado tres enfrentamientos en los últimos meses con el mismo grupo y por parte del Estado venezolano, es decir, por parte de la fuerza. El 19 de septiembre del 2020, en el Lula, se da el primer enfrentamiento por parte de las Fuerzas Armadas contra este pequeño grupo de la FARC que se niega a recibir lineamientos de Jesús Santrich y de Iván Marcos. Lo que viene ocurriendo es que el grupo de disidentes de la FARC, que comanda y la FARC, que tiene sociedad con que no es un problema en Venezuela, que tiene una relación abierta, han tenido revoluciones. Hay discursos. Hay discursos de reconocimiento y de realización de quienes se encuentran a estos personajes. Se reunieron en el foro de Sao Paulo y en el local de Caracas. Se desarrollaron cualquier cantidad de movilizaciones en el país y tan constantemente permanente sus operaciones en 20 entidades del país. De manera que esto que ocurrió es que contra este pequeño grupo de disidentes, obviamente tiene un poder importante. El 31 de enero de 2020, vuelve a ocurrir otro hecho similar en otra ocasión del estado de la FARC, conocido como la Fuerza Armada. El pasado domingo ocurre reiteradamente la nueva confrontación contra el mismo frente pequeño de la FARC que dirige alias Farley y alias Arturo. Estos tres hechos son una especie de matrimonio que ha hecho Iván Márquez y Jesús Luis. Hay un feedback ahí. ¿Me escuchas? ¿Sí? Te escucho perfecto. Sigue, sigue Javier, sigue. Lo que quiero significar es que la actuación del estado venezolano no es contra el ELN y la FARC. Es un show porque pretenden lavarse la cara frente al mundo cuando lo que están enfrentando es un pequeño grupito de la FARC que no sigue lineamientos y disciplina de Jesús Santris y de Iván Márquez. Pero ¿hasta qué punto estas sociedades perversas con la criminalidad, con el terrorismo internacional, está generando afectación? Hoy dos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas perdieron la vida. El pasado domingo, estas dos muertes por minas antipersonas, no solamente nos coloca en el incumplimiento de la Convención de Otagua que plantea la erradicación de las minas antipersonas. No solamente deja a una población intimidada el día domingo sin posibilidad de desplazarse, sin posibilidad de moverse libremente como lo establece el marco constitucional, sino que hoy tenemos cientos de personas desplazadas por el río Arauca hasta Arauca, hasta Arauca, lamentablemente como resultado de esta guerra híbrida que se impone en el país por la anarquía, por la perversidad, por el deseo de mantenerse en el poder, que es el financiamiento del narcotráfico y de la extracción de oro con tan guía. Más allá de estas personas que hemos documentado nosotros en este momento, que han pasado el río, sin plegaramente recuérdense, que no tienen garantía de la vida. Javier, volvamos al tema de los militares venezolanos asesinados en estos enfrentamientos, como tú bien has descrito, que al final termina siendo usar a la Fuerza Armada venezolana, jóvenes soldados oficiales o suboficiales, para defender a los cabecillas de la guerrilla colombiana que hacen actos de terrorismo en su país, en Colombia, usando Venezuela como santuario. O sea, esto es lo que estamos describiendo aquí. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos murieron en este enfrentamiento? ¿Cuántos militares, quiero decir? ¿Cuántos están heridos? Y te pregunto, ¿hay conciencia en la Fuerza Armada de que están siendo utilizados como carne de cañón para defender a los jerarcas de la guerrilla? Mira, yo en primer lugar te respondo lo último. Yo quisiera que estos hechos generen la conciencia necesaria en las Fuerzas Armadas venezolanas, comprendan que la orden que le han dado de respetar a estos socios criminales les puede terminar costando la vida. Eso es lo primero. El segundo aspecto es que hay una desinformación total. Reina la opacidad, porque hay dictadura. Además, estos no son los únicos casos, porque recordemos el año pasado hubo enfrentamiento también, no, perdón, antepasado en la Sierra del Perijá, donde también perdieron la vida. En 2018, nosotros documentamos, Fundarredo documentó en la zona sur del lago, en el municipio Catatumbo, la pérdida de tres oficiales venezolanos en manos de minas antipersonales que colocó el ELN, que por cierto, contra el ELN no hay ningún ataque. El ELN, por cierto, es quien controla esta zona de la victoria. Yo, por ejemplo, retaría, porque yo sé que nos están siguiendo hasta ahora, nos están escuchando, nos están viendo, nos están intimidando. Ayer le entraron a tiros a la Casa Amarilla, sede de la oficina administrativa, casa materna del doctor César Pérez Vivas. Por cierto, donde Fundarredes desarrolla actividades de formación. Les pretenden callar. Pero hoy que nos están siguiendo, yo le digo a Vladimir Padrino López, yo lo reto a que vaya al sector Tres Quijas en Catatumbo, Estados Unidos. Yo lo reto a Vladimir Padrino López, a las trochas de San Antonio del Cachir y sacarla que diga. Yo lo reto a Vladimir Padrino López a ir a Cacigo el Puro, de ahí un tipo de tipo de territorio. Yo lo reto a ir a las recetas antipoporos del Estado Batrino, donde os vengan frente a los grupos del Ejército Internacional. O que me den la respuesta, por qué razón las partes tienen que hacer uso de la Casa de la Cultura, en suya la cultura, en suya la cultura, o por qué razón Jesús Santriz tiene que estar en el Hotel Alba Caracas, que por cierto es propiedad del Estado Nacional. Es un patrimonio del Estado Nacional. De manera que hay un doble discurso por quienes van a... Muy bien, tú sabes muy bien que Padrino López está perfectamente al tanto, porque son parte de esa estructura criminal. Tú sabes muy bien que esas operaciones no se darían si el alto gobierno, es decir, el régimen en su conjunto, no fuera parte y no se beneficiara de estas dinámicas. Yo no quiero perderle vista, en lo que hablábamos al principio, de cómo esta dinámica, porque hay gente que puede decir, bueno, ok, pero eso es en la frontera. Eso ya se está expresando y reproduciendo en actos de enfrentamiento armado en el corazón del poder político de Venezuela, en este caso en la capital, a pocos kilómetros de nada más y nada menos de Miraflores. En ese contexto, analicemos lo que pasó el jueves 21 en el paraíso, la cota 905, y cómo tú ves el riesgo de este conflicto armado extendiéndose cada vez más y cobrando más vidas de la población civil desarmada. Ahora, Corina, mira, es inevitable describir algo distinto a una guerra híbrida, que es lo que ocurre en territorio de Venezuela. Quienes hoy ostentan el poder entregaron las armas civiles de forma sacerbada, irresponsable, de forma, yo me traigo a decir psicópata incluso, que han denunciado como 228.294 armas. Hoy están en la calle. Y están en la calle por un discurso guerrerista, militarista, por un discurso belicista, violento, que se ha dicho desde el ejercicio del poder para tratar de distraer la atención de los verdaderos problemas. Lo que pasó en la cota 905 de la ciudad de Caracas no es otra cosa que el reflejo de un país que normalizó la violencia. Nosotros el día viernes presentamos el informe Curva de la Violencia, que solo la Curva de la Violencia de Fundarredes documenta seis estados del país. Y yo quiero pedirte públicamente hoy que me apoyes en la difusión de esa tragedia. Y te quiero pedir que me apoyes porque el viernes vamos a presentar un informe sobre el arco minero. Fundarredes va a presentar un informe sobre los alcances y el impacto de la tragedia del arco minero y la actuación de grupos terroristas en territorio venezolano, específicamente con el neoextractivismo de oro, coltán y diamante. Pero quiero decirte que eso que pasó en la cota 905 es el reflejo de un país que está armado en medio de un decreto de no posición de armas, donde se dice que es ilegal el uso de armas, donde se perdió la autoridad, donde han utilizado la alcabala como empresa para financiar a los cuerpos policiales y las fuerzas armadas. Y tenemos que ir duro contra las alcabalas. Tenemos que rechazar las alcabalas. Las alcabalas son la perspectiva de autoritarismo hecha a través de un funcionario policial y militar. Y la perversión, porque lo que estás es corrompiendo al extremo, a toda la estructura hasta el nivel más bajo de lo que queda de cuerpos de seguridad del país. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que está ocurriendo con las alcabalas es una cosa que además ha como entrado en un periodo exponencial donde cada quien cobra más y cada organismo de esto para sobrevivir está de la suya. O sea, cada quien a lo suyo, a su posibilidad de extorsión en sus respectivos sectores. Es una cosa que para mí es una demostración inequívoca de un Estado fallido. Ahora, en este contexto con lo que tú estás describiendo, hay que decir que es espeluznante, pero es la verdad. Y además ha sido algo que hemos advertido que con muchísima anticipación que iba a ocurrir si no se desmontaba la estructura criminal que está en el poder, las mafias en el poder. Bueno, hay un esfuerzo muy bien ansiado del régimen, Javier, de dar una imagen de legitimidad y de normalidad hacia afuera. Es decir, esconder esto, esconder el hambre, esconder el horror del COVID, esconder la violencia, esconder un país que se lo han agarrado los grupos criminales, que no solamente ejercen el control territorial, Este es un país, María Corina, que ha sido utilizada la pandemia durante este año para distraer tanto la atención de los verdaderos problemas. Han muerto más venezolanos en manos de la violencia que en manos del COVID. Así es. Ahora el COVID está saliéndose de las manos también. Dios no quiera que esto también se dispare en términos de... Pero es el resultado de la autorización. De la absoluta irrealidad. Y de la perversidad hecha poder. Totalmente. Y esas muertes son responsables, de esas muertes son responsables Nicolás Maduro y el régimen. Ahí no estaba ninguna duda. Ahora mira, como te decía, esta intención de decir en Venezuela todo se está normalizando, y fíjate, ahora viene una apertura económica, y entonces, y que van a privatizar, rematando a precio gallina flaca las empresas del país, y empiezan a aparecer una cantidad de gente optimista, porque el régimen está dando señales de sensatez y búsqueda de inversión y prosperidad. ¿Cómo se compagina esa realidad que tú estás describiendo con esta pretensión que está por detrás del régimen, que es que le quiten las sanciones? O sea, lo único que quiere el régimen es que le quiten las sanciones para poder reinsertarse en el sistema financiero mundial y estos negocios del crimen y del lavado de dólares poder hacerlos aún más grandes. Entonces, ¿cómo ves tú esta pretensión del régimen de lavarse la cara a estos individuos que se prestan a esta dinámica de extorsión y corrupción y la posición del mundo que tiene que conocer la realidad que tú estás describiendo? Sí, María Colina, yo creo que es importante precisar que el domingo este hecho concreto de enfrentamiento militar frente a tanto cuestionamiento internacional de la permisividad, de la facilitación, incluso la asociación con el terrorismo en territorio venezolano, pretende decirle al mundo que el Estado sí está actuando. Y esto forma parte ciertamente de una estrategia para evitar o superar las sanciones y tratar de vender una normalidad, una falsa normalidad a la comunidad internacional. Por eso, cuando yo me atrevo a retar desde tu programa, desde este espacio, habla Ismir Padrino López, es porque deseo que se hable con la verdad. Hay cinco emisoras hoy en frecuencia modulada del ELN en territorio venezolano. Se violenta el espectro radioeléctrico venezolano, contenido adoctrinante, ideologizante. Yo me pregunto, ¿es realmente certera la actuación contra los criminales cuando están estas emisoras? Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué las minas de Guasipati las dirige el Ejército de Liberación? ¿Por qué las minas que hay en el Estado de Bolívar hoy son la disputa y la pugna de quienes ostentan el poder a través del ELN contra el pranato que ellos mismos promovieron durante estos días? ¿Hasta qué punto nosotros estamos midiendo las consecuencias y los países de la región del impacto de estas operaciones? Porque el problema no es lo que está sufriendo solo la población venezolana. El problema no son los 700 venezolanos que hemos cuantificado nosotros los que pasaron al río Arauca. ¿Qué impacta en la región cuando estos grupos armados se financian del narcotráfico y del nuevo extractivismo para internacionalizar su modelo? Porque es que a Santiago de Chile, a Santiago de Chile llegaron puestos criminales. Tenía el micrófono silenciado. Te iba a decir que hasta Chile, ¿no? Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, mismo Brasil y ni hablar Colombia. Yo he tenido la bendición a través del ejercicio de la docencia porque soy profesor y soy profesor invitado a universidades de Chile y de Bolivia en programas doctorales. Y bueno, es lamentable poder tener hallazgos de que recursos del Estado venezolano han servido para la internacionalización de la guerrilla y del modelo perverso que hoy se tiene en Venezuela. Javier, una cosa que me han reportado en varios estados del país es la pretensión de algunos miembros de la guerrilla de incorporarse en el activismo político a través de candidaturas en las próximas farsas electorales que pretende convocar la tiranía. Es decir, comandantes del ELN o la FARC en varios estados del país que pretenden lanzarse, lanzarse entre comillas, de alcaldes, concejales o incluso otros cargos. ¿Qué has escuchado al respecto? Y sin duda alguna. Yo tengo que decirte, María Corina, que no es que están aspirando. Es que hoy en el Estado Apure, es que hoy en el Estado Zulia, es que hoy en el Estado Táchira, hay alcaldes que forman parte de la conducción de la guerrilla binacional del ELN y la FARC. Así de sencillo. Es que alcaldía del Estado Apure han facilitado la participación de estas guerrillas y concejales, son miembros del ELN, concejales y alcaldes de Venezuela actualmente. Por lo tanto, este nuevo proceso que se avecina, donde se pretende votar pero no elegir, lo que se va a escoger o lo que ellos van a escoger es la distribución del poder para estos criminales. Asignaciones, no son elecciones. Son asignaciones entre quienes les ofrezcan más a cambio, ya sea a favor político, legitimación o en el caso del ELN, otros negocios. Perdón, ¿qué decías tú, Javier? No, que en Venezuela se vota pero no se elige, en Venezuela no hay democracia. Efectivamente, no, y sabemos además que si tú no tienes soberanía nacional en los términos que también lo has descrito hoy, en un país donde no hay instituciones, en un país donde la Fuerza Armada, que supuestamente es la garante de un proceso electoral, lo que estás garantizando, la integridad en las operaciones de la guerrilla colombiana y el tráfico de drogas, tú me dirás. Javier, para terminar, yo sí quisiera que me transmitieras un poco en términos de cómo ustedes están promoviendo que la organización de la ciudadanía pueda expresarse y profundizarse los efectos de que cada venezolano podamos ayudar a protegernos y a proteger a los otros, a proteger a nuestros vecinos, a nuestros familiares en un contexto como el que tú describes. Bueno, en primer lugar, creo que este contexto opresivo, donde se impuesta la política del miedo, el miedo se impuesta como política. La fragmentación o la hiperfragmentación es lo que genera. El miedo más la hiperfragmentación, oye, es un coctel demasiado precario. La invitación es a que la ciudadanía se organice. Ahora, ese es nuestro rol como político, ese es nuestro rol como activista, a promover la organización, la articulación, la visibilidad, la incidencia pública. Yo lo hablo de manera clara, frente a la judicialización y frente a la criminalización del Estado, para la sociedad civil, para la sociedad política, nosotros tenemos que actuar en el mismo, en la misma ruta internacionalmente. Esa es una ruta que nosotros no podemos desvirtuarla. Y creo que, frente a esta adversidad, la posibilidad de que cada ciudadano pueda mostrar lo que está pasando a través de diversos mecanismos, a través de activistas, de defensores, de políticos, de sentidos, de sociedad civil, de funciones. Pero hay que mostrar la verdad. Creo que tenemos que superar la capacidad del servicio que nos han querido interrumpir. Yo te reconozco una vez más y te agradezco tu coraje, tu vehemencia, tu persistencia, tu reciedumbre. Todo el equipo de Fundarredes, mi respeto, lo que ustedes están haciendo tiene un extraordinario valor, no solamente para que todos los venezolanos tengamos claro lo que está ocurriendo, entendamos su significado, para que efectivamente surja la verdad y toda la farsa del régimen, los chocos, como tú dices, se desmonten, primero de cara a los venezolanos, pero también de cara a la comunidad internacional. La Corte Penal Internacional tiene una investigación en curso, entra ahora en pocos meses un nuevo fijo fiscal. No tengo duda que esto va a avanzar, que habrán acusaciones a los criminales de lesa humanidad que están en el poder en Venezuela y que además lo han hecho de manera sistemática e intencional, porque el dolor, el horror, el hambre y la muerte la han provocado de manera intencional, como tú decías. Tienen comportamientos psicopáticos, no hay duda. Y nuestra única opción no es hacer una jaula más grande o más cómoda, sino salir de la jaula, reventar esta jaula. Y a eso es que nosotros estamos comprometidos y tú nos estás dando testimonios todos los días de un venezolano que no se calle, que no se rinde. Así que... Oye, Marcos, quiero cerrar diciendo esta parte. El hostigamiento no se detiene. La cantidad de presión que estamos recibiendo en las últimas horas es enorme. Yo les digo que la rectitud protege, que estoy con Dios y que los hago responsables de cualquier cosa que les pueda pasar a mi equipo de tigado. Tú tienes una gran reputación. Tú tienes una gran reputación dentro y fuera del país. Ellos saben, como ellos te siguen, en los ojos del mundo estás siguiendo tu trabajo. Y ellos lo saben. Eso también ellos lo saben. Y sin lugar a dudas, Dios te bendiga, Dios te proteja a ti y a todos los venezolanos. Sigue adelante. Y, bueno, nos vemos muy pronto, Javier. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti, tu familia, todos los miembros de la red. Amigos, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, vamos a seguir hablando de Venezuela y también de alguien que la haga, que la quiere, que la recorre constantemente, pero desde otra perspectiva. Yo tenía... ... ... ... Gracias por ver el video.